El Pireo, puerto de Atenas, un ajetreo continuo incluso ahora en la estación invernal. Mientras algunos ferries zarpan hacia lejanos destinos, otros van a islas próximas a la capital. Al suroeste de Atenas y a unos 90 minutos de navegación se encuentra Eguina, una encantadora islita con apenas turismo, alejada del ruido y el estrés metropolitanos. Es el motivo por el que se construyó esta casa, diseñada por la arquitecta Eleni Sfakianaki, que habita aquí junto a su hija y su esposo Costa Barotsos, un artista solicitado en Grecia y el extranjero. Inicialmente Barotsos solo quería tener un taller en Eguina, para preparar modelos para sus esculturas en vidrio, una de las cuales se yergue en el jardín. Pero de aquella idea surgió la casa. Un prisma blanco de dos plantas y aspecto similar a un gran ladrillo hueco. La primera reacción de los visitantes fue de perplejidad. Esperaban encontrar una casa de líneas bellas e interesantes como una escultura, pero no era esa nuestra intención. Eso sí, cuando vienen les causa buena impresión la funcionalidad del edificio y entonces comprenden que algo así es posible. Esta casa tiene, por único tema, la luz y la vista. Es una envoltura que protege del viento y el frío, pero en realidad las palabras no sirven. Lo que cuenta es la sensación de habitarla. Hemos tratado de resaltar lo máximo con elementos mínimos y ese máximo lo constituyen el magnífico paisaje y la incomparable luz de Grecia. La casa se abre en todas direcciones y ofrece vistas de día y noche. Nos gusta ver las estrellas desde la cama, simplemente verlas cuando estás acostado y poder ver el océano cuando te bañas. La casa está orientada de manera que las temperaturas se compensan tanto en invierno como en verano. Los amplios ventanales, corredores de cristal aislante, pueden abrirse totalmente. En verano, las ventanas quedan abiertas y la casa es como un espacio entre dos aguas, por un lado el mar, por el otro la piscina. Toda la casa es un espacio abierto, como una prolongación del porche. En invierno, el sol muy bajo sigue entrando en ella y calentándola. Si sube al piso alto comprobará que la calefacción no está conectada, para eso está el calor natural del sol. En verano, en cambio, el sol asciende justo encima de la casa, pero sus rayos no entran. Para hacer acogedoras las tardes de la estación fría, suele bastar con encender un par de troncos en la chimenea sin prender la calefacción. Se pone fin a la jornada con vino y buena música. Hoy ha venido un vecino, un huésped muy bien acogido, pues algunas tardes de invierno pueden a veces resultar algo solitarias. Gracias por ver el video.